... Iniciando grabación en 3, 2, 1. Estamos en conexión telefónica a través de www.radiocaf.com.ar, el club atlético Fernández Fierro que tiene su radio, que difunde música popular argentina, en especial el género tango, de lunes a lunes. Y tenemos el agrado de recibir en Rituales Urbanos a Franco Luciani que está en marco de celebración de 20 años de carrera con la armónica, seguramente hay varios más. Te habla Martín Maciel, muy buenas tardes. ¿Qué hace Martín? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, muy contento de recibirnos, de conectar este llamado, porque sabemos que es una semana muy importante, que venís de varias presentaciones, tanto en Rosario como en distintos puntos, pero aquí llega el punto culmine donde vas a estar presentándote esta noche en Sala Labardén, de allí de Rosario, tu querida Natal Rosario, y el 10, allí en el Centro Cultural Kirchner. Así que, bueno, queríamos ser parte de esta celebración y aportando en difusión este festejo. Así que, Franco, ¿qué tenés para ampliar? Bueno, tal cual, como decís, son muchas cosas. Ha sido un mes bastante activo y incluso esta semana vengo de estar presentándome también en unas actividades hermosas con Serrat aquí en Rosario. Fue un recuerdo muy lindo para mí también, porque yo lo había conocido en un homenaje que me hizo el querido de recordado Gerardo Rosil. Así que estuve todo el fin de Rosario, volví a Buenos Aires y ahora estoy aquí de vuelta, como bien decís, con el punto culmine, que son estas dos presentaciones de mis 20 años con la armónica. Ahora ya casi saliendo en la lavar de él, y el 10 y el 15 de acá. La verdad es que son dos conciertos muy especiales para mí, porque realmente hace 20 años, en el transcurso de todo aquel 2002, con la revelación de Cosquín primero, que me definía la armónica, a elegir la armónica, y después con la presentación del disco hermosa, un poquito más avanzado del año 2002, en la sala, ¿verdad?, y justamente donde voy a presentarme, que han pasado muchas cosas desde aquel punto inicial, desde aquella, desde aquella, digamos, coyuntura muy diferente a la de Dora, pero que empezaba a marcarme, a delinearme el camino, un camino que está lleno de logros y obtenido seguro que yo me, digamos, me puse en el horizonte, y después muchas otras cosas que felizmente se fueron dando simplemente en el camino. Este es un camino, y uno por ahí apunta a un lugar, a un objetivo, pero en ese camino no se van controlando nuevas cosas, y la verdad que es una retrospectiva hermosa de hecho poder ser hoy. Bueno, realmente nosotros venimos siguiendo de una u otra manera tu camino, tu carrera como artista, tenés más o menos aproximados 10 discos oficiales grabados, pero tenés infinidad de invitaciones, participaciones, tanto aquí en el país como en distintos puntos, hablando puntualmente del mundo, y realmente has compartido ese enero con grandes artistas, recién acabas de nombrar a Serrat, que está terminando su carrera, y qué mejor que en Rosario haya sido convocado para ser parte de esta gran presentación, que me imagino que, nada, se van poniendo todas frutillitas en el postre, no digo a último momento, porque sos un artista que no para de trabajar, y bueno, y que fecha a fecha, paso a paso, se van dando cosas cada vez más grandes, y de alguna manera se siente por lo menos de este lado que vas creciendo como artista y vas representando el género de la música popular argentina, como representante argentino, uno de los más importantes, ¿cómo lo ves a eso? Mira, la verdad es que, como bien te decís, son 10 discos como solistas, poco liderados, por ejemplo, Proyecto San Luca, con el queridísimo y recordado Raúl Carnota, el gran Don Carnota, y otro capo como el Ardolfo Sánchez, o los discos con Federico Leschner, o el disco hermoso que hicimos con el maestro Pepe Colache, lo que nos hagamos en grande también con eso, contando esos discos que son coliderados, más en solitario, cien por cien, siempre con grandes músicos, con grandes formaciones, ¿no? Como bien te decís, son 10, pero después, como también adelantaste, son infinidades de participaciones en artistas nobles, que en la fase de una se copa muchísimo en su marcha, en empujón como uno siempre ha tenido, a artistas enormes como Mercedes Sosa, como Pedro Bernard, como, qué sé yo, como Eva Illion, te puedo decir un montón, como, como, bueno, de hecho, a una infinidad y una diversidad de géneros increíbles, por ejemplo, acabo de grabar el último disco de Trueno, entonces que es que la armonía te suele a todos los lugares, ¿no? Y cuánta versatilidad, Franco, porque estás nombrando artistas que son muy dispares entre géneros, pero bueno, es algo que está sucediendo en esta actualidad, que de alguna manera no hay diferencia y se puede compartir, tanto ideológicamente como musicalmente, y abarcar géneros de antaño como géneros tan representativos de la actualidad como el trap, y es un montón, así que me imagino que hacer una compilación para elegir el repertorio de esta celebración, tanto esta noche como para el fin de semana en el CSK, contame, junto a Leonardo Andersen en guitarra, Palomota en contrabajo, y Bruno Recino en percusión, ¿cómo idearon lo que van a presentar como celebración en la lista de canciones? Bueno, como decís, es el trío conmigo, el cuarteto estable, que en realidad Pablo y Leo ya son parte de mi trío, el disco andan en aire, incluso el disco con Colanchelo, pero Bruno Recino en la percusión es un músico que está muy seguido cuando necesitamos la percusión en siempre está, así que eso es como el cuarteto estable. También va a haber un cuarteto de cuerdas, tanto aquí en Rosario, digo porque aquí en Rosario ahora, como en Buenos Aires, como en el CSK, eso va a ser una muy linda pincelada. Y después muchos invitados, muchos invitados, por lo que hablábamos recién, las invitaciones, si bien yo siempre fui fiel a mi carrera como primera carrera solista y todos estos discos y todos estos reconocimientos, para mí las participaciones en discos de otras artistas, a veces ellos grabando en discos míos o en espectáculos, ha sido muy importante esa pata y sigue siendo lo y lo será, por eso quería que esté representada. Y con respecto a material mío, a ver de todo, es como lo decís, es muy difícil, porque son tantos discos y están variados, que es imposible, no va a pretender ser estos conciertos una retrospectiva cronológica ni nada de eso. Simplemente lo que se va a hacer, algunos venimos tocando, yo vengo tocando algunos temas de discos de siempre, batería nuevo y también alguna que otra, algún rescate que hace mucho que no hablo de un disco viejo, eso va a ser un poco el viaje, va a ser realmente un lindo viaje de mucha variedad, de mucha riqueza musical y bueno, como corresponde a una generación, probablemente va a ser una generación. Bueno, la verdad que nada, es impresionante todo lo que estás contando muy naturalmente desde un lugar de mucha paz, me imagino que ya hablando de forma introspectiva en tu persona, contame cómo recibís vos todo esto, porque si bien son 20 años, las cosas se fueron dando paulatinamente y bueno, paso a paso, año a año, mes a mes, después vino la pandemia y vinieron, empezaron a llegar un montón más de reconocimiento. ¿Cómo vivís vos, nada, en lo personal, todo esto que te está sucediendo? Porque muchísimos artistas, inclusive colegas tuyos que te acompañan hace años, quizás están en la misma rueda que vos, ¿no? De trabajar, nada, de seguir haciendo carrera a través del, valga la redundancia, del trabajo y en el caso tuyo te va muy bien, hay muchísimo reconocimiento, pero ¿cómo transitas todo esto? Que para cualquier artista no solo es importante, sino que también deben tener sus pros, sus contras, viajar, alejarse de la familia, volver, etc. ¿Cómo estás viviendo toda esa parte? Porque es muchísimo y no debe ser fácil, además de feliz. Mira, la vida va cambiando constantemente. Como bien dijiste, la familia, vos me conocés ya antes de que yo tenga familia, y cualquier persona que tiene familia, la vida le da un bellísimo cimbronazo, en todo sentido, en el más bello de los sentidos, mejor dicho. Pero uno descubre que el camino es largo, es largo, porque los objetivos se van logrando, y que el objetivo nunca es uno, incluso los objetivos pueden ir cambiando, las prioridades pueden ir cambiando. Yo tengo el reconocimiento de un prestigio que nunca ha parado de crecerlo, no quiero que parezca nada, vos lo sabés, lo has dicho por mí, que parezca como un dicho autoreferencia valioso, pero es una realidad, pero su vez, justamente contrariamente, para que no, para que quede claro que no es eso lo que yo digo, siempre, en su camino, la vida es un hermoso cuesta arriba, un hermoso camino empinado, al menos que te quieras quedar quieto, o que te quieras bajar, pero, ¿qué te quiero decir con esto? Hay mucho por hacer todavía, y quiero hacer mucho más. ¿Qué significa esto? ¿Inconformismo? No, tampoco. O sea, es difícil de explicarlo, uno va por más, pero no tiene que ver con el compromismo, ser agradecido de la vida, todo el conocimiento que tengo, como bien dijiste de mis padres, personas con la cosa que yo me hubiera imaginado, no solo que iba a tocar, sino que van a seguir sus mejores palabras, pero así todo el camino continúa, y el objetivo es hacer esto hasta que llegue el final, no importa cuándo sea. Entonces, acá estamos, son momentos, son números redondos, que siempre son buenos para frenar un poquito más, y mirar un poco atrás y ordenar todo lo que sucedió, pero sabiendo que todo esto es parte de un mismo andar, y que hay que siempre ir por más, pero no desde la codicia, la ambición, o del conformismo, sino de sumar y saber que mientras haya camino, hay cosas por hacer. Bueno, con muchísimo amor, se nota que lo decís y es genuino, y dentro de ese amor, y todas esas personas con las que trabajaste y seguís laburando también, hay muchas que quedaron en el camino y sé que tuviste mentores, así que más allá de que los allí presentes en la Sala de la Bardena esta noche, o el fin de semana en el CSK en la Ballena Azul, me imagino que querés dedicarle a quienes han formado parte de tu aprendizaje y de tu carrera, leí por ahí en alguna nota que evocás al gran Carnota, y además muchísima gente que, como decía, ha quedado en el camino, y me gustaría escucharte, si tenés que dedicar este concierto a personas que no estén, nada, está bueno saber a quién Luciano hace referencia. Sí, es difícil. Luciani, perdón. Sí, es difícil. Sería una lista difícil, pero obviamente Carnota, obviamente Mercedes Sosa, yo tengo recuerdos de haber vivido la solidaridad inmensa que tenía como una artista como Mercedes, yo fui al exterior y su la gira por Europa, con ella vi lo que era, y es, ¿cómo no recordar a Mercedes, a Carnota, a Negra Fontoba, a Hildo Patriarca, que fue un enorme corromialista, que me acuerdo que en esta Sala de la Bardena también me invitó de una vez a tocar, cuando yo recién empezaba, él hacía un eximio músico reconocido en Europa, bueno, el gran Roberto Sánchez también, que era parte de Juan Luca, la verdad que son muchos, pero, digamos, todos están presentes, porque uno está hecho de toda esta situación, uno está hecho de estos empujes. Vos fijate que yo te decía que era Mercedes, Mercedes me llevó a Europa, y me hizo grabar el linda, y me presentó con quien, porque fue una bendición, nada más y nada menos que el director de Mercedes de su última gira europea, y uno dice, qué hermosa la solidaridad de Mercedes, que todos lo reconocemos. Ahora, sube, Mercedes alguna vez, tuvo un Jorge Caforio, que la presentó en Cosquín, cuando la comisión no quería que pita a nadie, y él, pecheándola, dijo, me voy a poner un tirón de orejas, pero voy a presentar esta cantora, y la presentó. Entonces, claro, en verdad que se hizo un poco de eso, de tratar de, de, no me sale de la palabra, de empatía, es una palabra que se utiliza mucho, es de lo político, la empatía es muy arte, ¿no? Pero es de lo social, pero también es la empatía artística, vamos a decirlo así, porque, evidentemente, nadie se hace solo, está claro, nadie se hace solo. Totalmente. Bueno, eso, un interés como este, eso no está mucho también. Y vos sabés que, nada, te hacía esa pregunta, y me nace la que se me ocurrió preguntarte última, que me parece siempre, más o menos, redondear las entrevistas, porque está buenísimo ver el, y seguir el crecimiento de un artista, ver, de alguna manera, cómo se siguen expandiendo, siguen trabajando con muchísimo amor, y esto que acabas de decir, coincide perfectamente con lo que te quiero preguntar, es, si vos, como artista, en tu actualidad, tenés que recomendar a alguien, apadrinar a alguien, elogiar a alguien, y obligar a la gente que amás a que lo escuche, decir, tenés que escuchar a este artista, que, de alguna manera, te refleja a vos, a lo largo de tu carrera, en tu juventud, y todos los pasos que fuiste dando, y me gustaría saber, a quién hoy Franco Luciani, recomienda, para que conozcamos, y por supuesto que ahí me hago, nada, un machete, y también lo empiezo a difundir. Uy, está buena la pregunta, está buena la pregunta, porque, hay momentos donde uno está, digamos, escuchando más música, a veces, a veces uno está escuchando menos música, digamos, eso es una cosa que es muy variable, realmente variable, porque hay momentos donde uno puede, prestar atención a, a muchas cosas, y a veces está con, con la cabeza en otra, eh, mira, hay un cantor, que a mí me encanta, de la Reano, eh, que yo justo que hablé algo, hace poquito con él, eh, pero, pero la Reano nos conocemos, hace muchísimo, eh, y tampoco tenemos una buena relación, pero grabamos un video juntos, que no pareja que esté vendiendo algo, que hice con él, realmente no, pero por ejemplo, la Reano, es un músico, de, de, de la Reano, que es tan hermoso lo que hace, desde la música electoral, eh, después hay artistas que ya tienen su carrera, pero, pero para mí necesitas, tener, deberían ser mucho más reconocidos, por ejemplo, el Tortún, que yo seguro conocía, es un gran pianista, que va a estar invitado acá, eh, y bueno, hay que ir portando un pantallazo, hablar de una persona, que hizo un, que hizo un, que hizo un mentista, pero no sé que es un canta, un todo, pero, es niña la pregunta, me agarran, que, medio de esto que he venido, porque, porque esta semana, que con las cosas, me cae, está como loco, y seguro que si me pudo preparar los mates, y hacerse una vista más grande, es un día, pero, a ver, hay gente, hay gente muy valiosa. Bueno, nada, está buenísimo, nada, agendarme esto, y, y bueno, ir por más, porque está bueno todo el tiempo ir escuchando artistas, así te conocí, de alguna manera, ya por 2013, creo que el que te nombró en ese momento fue Hernán Castielo, y, nada, coincidieron, y hablando de Rosario, etcétera, y además, bueno, yo también conocía, Fluido de Rosario, la banda de rock, que mandamos un saludo a toda la familia, especialmente a Lolo, y, irá, está buenísimo ir agendando esto, y, nada, estar todo el tiempo en ese buceo permanente, que nos hace melómanos a todos, por eso estamos hablando aquí, y quiero agradecerte esta comunicación, lo que vos quieras agregar, en cuanto a estas dos fechas, y, bueno, y una última cosita, me parece que dijiste que vas a adelantar algo de lo que sería lo nuevo, después de lo que hiciste con el Pepe Colange, lo contaron, si se viene un disco nuevo, y lo que quieras agregar para la fecha. Bueno, la invitación, obviamente, es un reconsidrato, para estar en una fiesta, yo estoy muy feliz, van a ser muy especiales, y son gratuitos, que eso no lo dije. ¿Cómo? Que son gratuitos, perdón la interrupción. Son gratuitos, exactamente, van a ser una reconta fiesta a ambos, en el invitado social, compartiendo todo con las redes. Pero está bueno, me hiciste acordar de algo que me olvidaba. Diga. Es que estoy de tanta información, no sé por ir a Europa también, ahora, el martes que viene, el 15, me estoy yendo a Europa, hacer un hermoso trío, con Rudy y Dolores, y el Chino Laborde, yo sé que son cosas, que vos también conocés. Ni más ni menos. Ni más ni menos, que el trío, de los tres pujeteros. Qué junta, y qué lindo. Qué junta. Después de hacer unos conciertos, con Fabrizio Boccata, que es un gran perista italiano, muy chacero, pero muy sanguero, y después vuelvo para acá. Pero antes de irme, y después de decirte que es el viernes, más precisamente el día, el viernes de esta semana, está saliendo un sencillo, sobre todas las plataformas musicales, Spotify, de un disco que se va a venir, del año en el año en el año, hace un 5, más con Clórico. Así que este viernes, nuevo tema a mí, nos le llama, a Dios que te vaya bien, un escondido, porque yo le voy a dar, a la plataforma musical. Bueno, espectacular data, yo más jugo no te puedo sacar, y sé que estás preparando todo, para esta noche, así que agradecemos siempre, la humildad, la conexión, y bueno, y por supuesto, este romance con la música, con la música popular argentina, te despide Martín Maciel, en Rituales Urbanos, transmitiendo de Radio Caf, Franco Luciani, ¿te parece que cierre con Barrio de Tango, y por supuesto, lo presentás vos junto a Pepe, si hay algo que querés agregar para presentarlo? Dale, dale, bueno, Martín, gracias a vos siempre, por esta estrada que, a menudo tenemos, y yo te voy teniendo siempre al tanto de mis, cosas nuevas. Barrio de Tango, perteneciente al disco, Tango Improvisado, que grabamos con el gran maestro, Pepe Colache, lo pianista de Troilo, de Julio Sosa, de los discos de Hugo Díaz, de Tango, grabamos este disco hermoso, que nos dio un teléfono a Gabriel, y hay unos cuantos, hay unos cuantos Troilo, porque nos gusta mucho tocar Troilo, porque él es un pichón de Troilo, barrio de Tango. Franco Luciani, en Rituales Urbanos, hasta la próxima.